Gracias mil por estar en otra entrega de estas cápsulas gastronómicas con su chef de cabecera jacada gourmet. En el día de hoy hablaremos acerca del fondue, plato europeo de origen suizo, denominado plato de la alegría por lo divertido que resulta prepararlo, disfrutarlo y comerlo. Consiste en una preparación a base de varios quesos, especialmente gruyere y emmental. Un poco de fécula de maíz para espesar en una copa de kirsch y pimienta recién molida. Esta mezcla se pone a cocer sobre un hornillo hasta que el queso esté derretido. Se sirve con cuadros de pan, hortalizas o frutas que se pinchan en un tenedor largo y se sumeregen en la masa cremosa de queso a medida que se les va removiendo. Espero hayan disfrutado tanto como yo esta cápsula del día de hoy. Nos encontramos en otra entrega con su chef de cabeceras a cada momento. Nos vemos en otra entrega. Bye.